No es nada nuevo que los creadores de Resident Evil pongan referencias culturales dentro de los juegos. Les invito a que vean mis videos sobre cuadros y piezas musicales famosas que se han usado en esta franquicia. Hoy toca hablar sobre la presencia de las obras de Franz Kafka en Resident Evil Revelations 2, pero ya en el Resident Evil 1 Remake podíamos ver el libro El Castillo en lugares distintos de la mansión. ¿Qué significado tiene esto en relación al juego? Sinceramente no lo sé. Pero como curiosidad les diré que ese libro no está acabado, ya que Kafka murió de tuberculosis antes de poder hacerlo. Franz Kafka fue un autor checo muy influyente del siglo XX. Su literatura contiene temas como la alienación, aislamiento, ansiedad y burocracia absurda. El término kafkiano fue acuñado para describir situaciones absurdas o angustiosas. En Resident Evil 2 Reimaginado, Leon se encuentra al encarcelado Ben Bertolucci y este le pide que le saque de la celda para que ambos puedan escapar del apocalipsis zombie. Pero Leon dice que eso no será posible a no ser que primero hable con su jefe. Es una situación un poco absurda. Pero me gustaría también añadir un matiz de un video por Noah Tablin donde dice que no es que la burocracia absurda sea por sí sola algo kafkiano, sino las reacciones de los personajes que siguen una lógica que está condenada al fracaso. Y nos pone como ejemplo a Gregor Samsa, protagonista de La Metamorfosis, que un día se despierta convertido en un insecto gigante, pero su mayor preocupación es llegar a tiempo al trabajo. Leon S. Kennedy, de un día al otro, se encuentra ante un apocalipsis zombie, una ciudad en llamas y su lugar de trabajo lleno de monstruos mutados. Pero su mayor preocupación es conseguir el permiso necesario de su superior para poder salvarle la vida a otra persona. Pero su jefe, Brian Irons, está en una zona distinta, se ha vuelto loco y William Birkin finalmente lo mata. Este proceso está condenado al fracaso, ya que sin permiso, Leon no puede sacar a Ben, pero sin Irons no se puede sacar el permiso. Están en una situación kafkiana. Tengo una relación de amor-odio con Revelations 2. Por un lado tiene mecánicas en la campaña de Barry, que para mí no encajan bien en un Resident Evil, y copia demasiado de otros juegos. Pero por otro lado, la campaña de Claire, y el juego en general, tiene un trasfondo kafkiano interesante y bien implementado en la historia y gameplay. Cada episodio de Revelations 2 lleva el nombre de distintos trabajos de Kafka. Episodio 1, Colonia Penitenciaria. Episodio 2, Contemplación. Episodio 3, Juicio. Y Episodio 4, Metamorfosis. Episodio 5, Contemplación. En la colonia penitenciaria, es una historia que trata de un explorador que es invitado a una isla-prisión para ser testigo de una ejecución, y allí el oficial le muestra el dispositivo de tortura que usan. Este aparato lo que hace es esculpir la sentencia del condenado en su piel para luego dejarlo morir en el transcurso de 12 horas. El nuevo comandante no está a favor de usar esta máquina, así que el oficial intenta convencer al explorador que muestre su apoyo al uso de la misma. Cuando el explorador también rechaza este método, el oficial interviene, mandando a quitar al condenado y se pone él mismo en el aparato. Escribe en un papel, sé justo, para que la máquina haga la escultura en su espalda. Pero debido a un funcionamiento defectuoso, esta falla y cae encima de él, matándolo en el acto. Alex Wesker, la villana principal del juego, está obsesionada con Kafka. Se pasa el juego citándole y haciendo referencias a sus libros. Estoy seguro que en este escenario ella se ve como el personaje del comandante que creó la máquina de ejecución, Harrow, que se utiliza en aquella historia. Creo que queda claro que el oficial es Neil Fisher, ya que es él quien traiciona y manda a las protagonistas a su condena. Y personalmente creo que Claire y Moira cumplen un doble papel de explorador y condenado. Contemplación es una colección de 18 historias escritas por Kafka entre los años 1904 y 1912. Si eres alguien que se ha leído todas estas historias, pues seguro que podrás encontrar todas las referencias mientras juegas al segundo episodio de Revelations 2. Pero como ese no es mi caso, lo mejor que puedo hacer es recomendar un muy buen video hecho por el canal de YouTube The Dog in Disguise sobre este tema. Es muy poco probable que los desarrolladores hayan utilizado cada una de las obras como referencia para este episodio. El término contemplación abarca un abanico muy amplio de definiciones. Admirar o pensar en algo determinado, alcanzar a Dios de una manera personal o también se le puede definir como miramientos que congiven de hacer algo. Los que hemos seguido la saga de Resident Evil sabemos cómo se trata el concepto de divinidad o Dios entre los antagonistas. La trama se centra en una pequeña niña que escapa de su cama para jugar con sus amigos de la escuela. La similitud más grande que podemos encontrar es la vestimenta de la niña del cuento con la de Natalia Corda. A más niñas llevan pijamas como vestimenta y tienen en su poder... En este episodio hay una taberna llamada Wozzeck, que era el nombre del pueblo del abuelo de Kafka. Alex Wesker dice que este sitio es donde la vida empieza. Debes ir a Wozzeck, donde la vida empieza. ¿Qué quieres de nosotros? El juicio se trata de un padre e hijo que no se llevan muy bien. El tema de la historia es el alejamiento y la desconfianza que hay entre ellos. A la larga, este enfrentamiento causa la muerte del hijo. La relación entre Barry y su hija Moira es un claro paralelismo de este cuento de Kafka. Incluso hay un final no canónico donde Moira muere. Al principio del capítulo, Alex da la bienvenida a Kirling, el sitio donde todas las cosas terminan. Kirling es donde Franz Kafka pasó los últimos meses de su vida en un sanatorio. Hay un momento donde una estatua de Prometeo le impide a Claire acceso a una entrada. Esto hace referencia a una novela corta del mismo nombre. Luego Claire y Moira pasan por un matadero. Esto es una alusión a la profesión del abuelo de Kafka. Carnicero. La metamorfosis es la historia más famosa de Kafka. Se trata de un hombre llamado Gregor que un día se despierta completamente convertido en un insecto. Al principio su familia se preocupa por él y le cuidan, pero poco a poco se va convirtiendo en una carga para ellos. Gregor, al darse cuenta de esto, decide alejarse de su familia y morir en soledad. Alex Wesker usa esta historia para describir lo que su hermano Albert debió haber sentido antes de morir. Wesker sufre su propia metamorfosis al final en su enfrentamiento contra Barry. Igual que Neil sufre una metamorfosis involuntaria en su enfrentamiento con Claire. Durante la lucha final, Alex dice que ella tenía que ser Greta. Greta es la hermana de Gregor que tuvo que sacrificar sus ambiciones en la vida para cuidar de Gregor. Una vez que este se suicida, Greta por fin es librada de la carga familiar y experimenta una metamorfosis metafórica al convertirse en una persona distinta después de aquella experiencia. Alex Wesker se refería a otras personas como Albert y Spencer como Gregor, es decir, un obstáculo para ella. Pero al ver cómo es ella la que se convierte en un monstruo cuando fracasa su plan de renacer en el cuerpo de Natalia, se da cuenta que es ella la que ha acabado como Gregor. De ahí la frase que suelta sobre se supone que yo tenía que ser Greta. Los dibujos coleccionables que se encuentran en el juego con la ayuda de Moira son dibujos reales encontrados en los diarios de Kafka. Este juego está repleto de referencias a Kafka, ya sean en las pantallas de carga, frases de Wesker y archivos del juego. No las he puesto todas para no arruinar la sorpresa. Me gustaría que sean ustedes los que busquen más por su cuenta y así la revelación será más satisfactoria. Si les interesa leer un análisis más detallado, dejaré un blog sobre este tema en la descripción. Y recuerden que los protagonistas fuertes, maduros, rústicos, rudos y barbudos no serían nada sin una loli a su lado. Gracias por ver el video.